¡Hey Watapex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo noticias muy buenas. Resulta que Bandai Namco ha anunciado en su última publicación de Lobeyom que va a añadir un nuevo juego estilo Raid, en donde nosotros seremos el enemigo principal. Esto vendrá en la actualización de invierno, así que por favor no se dejen engañar. Recientemente están publicando muchos canales que esto va a ser parte del DLC 8 o que será directamente el DLC 8, pero no. Una cosa son los DLC y otra son las actualizaciones. Esto será completamente gratuito según la información actual. En el nuevo juego que será de 1 contra 5 podremos convertirnos en super villano, con un nuevo item llamado Cristal Oscuro del Reino de los Demonios. En este modo podremos jugar como Zamasu fusionado de Migra y Mira, el equipo que gane obtendrá una gran cantidad de experiencia así como Zenith. También habrá la posibilidad de obtener un accesorio exclusivo de evento. Esta es toda la información oficial que hay hasta ahora. Por favor compártala, no se dejen llevar por falsos rumores y suscríbanse para futuros videos de Dragon Ball Xenoverse 2. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.